Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Estas son las noticias más destacadas del 30 de agosto de 2023. Les informa Kathy Juárez. La número 2 de la dictadura en Nicaragua, Rosario Murillo, demostró su profunda frustración frente a las sanciones internacionales. Durante su acostumbrada conversación telefónica en el canal oficialista Canal 4, Murillo expresó molestia contra opositores y los comparó como demonios. Los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones, porque esos son, contra su pueblo y su integridad territorial. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo. El mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, como hemos dicho, cuando son demonios. Y aquí trataron de imponer un plan diabólico. Las declaraciones de Rosario Murillo surgen en medio de campañas de opositores, como el Grupo Monteverde, que pide más sanciones internacionales dirigidas a debilitar económicamente a la dictadura. Asimismo, este miércoles 30 de agosto, el Parlamento Europeo en España, urgió a Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, aprobar un nuevo paquete de altas medidas contra instituciones del régimen dictatorial. Opositores como Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Alex Hernández consideran que los ataques de Murillo son parte de una actitud de negación o protección del ego. Asimismo, una muestra de que el trabajo que están realizando le provoca a la sancionada Murillo mucho dolor y presión. La dictadura de Daniel Ortega detuvo el pasado lunes 28 de agosto a la socióloga Melba Damaris Hernández, de 54 años, quien se encontraba en su casa de habitación en Managua al momento de la captura. El exfuncionario del poder judicial nicaragüense Yader Morazán denunció el secuestro de Hernández en su cuenta de X, quien asegura que fue trasladada a la cárcel de mujeres La Esperanza. El régimen sandinista ha incrementado la captura de opositores desde la confiscación de las instalaciones de la Universidad Centroamericana UCA, renombrada como Universidad Nacional Casimiro Sotelo. El 19 de agosto, la policía sandinista detuvo a la joven Adela Espinosa III en su vivienda ubicada en el barrio El Recreo. Adela es egresada de La OCA. Horas después, Gabriela Morales López, estudiante de la Universidad Juan Pablo II, fue apresada por agentes policiales por su participación activa en las protestas de 2018. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas reportó al 31 de julio de 2023, 78 reos de conciencia, de los cuales 12 son mujeres y 66 hombres. La embajadora de Nicaragua en Colombia, Milagros Urbina, sostuvo un encuentro con el senador colombiano Julián Gallo, líder de la bancada del Partido Comunes y antiguo miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo FARC-EP, una agrupación guerrillera afín al dictador Daniel Ortega. El senador compartió en la red social X que la reunión tenía como objetivo estrechar los lazos de fraternidad entre ambas naciones y explorar posibilidades de colaboración respetuosa. Además, durante el encuentro en la embajada nicaragüense en Bogotá, Urbina expresó preocupaciones sobre supuestas campañas de desinformación en contra del régimen de Ortega, a lo que Gallo agradeció estar informado y de máxima relevancia para su trabajo parlamentario. Cabe destacar que Gallo tiene un pasado de 39 años como militante de las FARC. Anteriormente, el embajador de Colombia en Nicaragua se vio muy cercano al régimen de Ortega participando en actos partidarios, un hecho que fue condenado por varios diplomáticos y ciudadanos colombianos y nicaragüenses. Gracias por informarse con Nicaragua Investiga. Activa la campanita para no perderse ningún video y comparta para derrotar la censura.